¡Bonchorno! ¿Cómo están chicas? Las chicas siempre viven de fin de semana, viven de fiesta. Las chicas se ponen felices porque estamos acá a la mañana, traemos comidita y cuando una mujer prueba y baila es porque realmente le gustó. Vuelta y vuelta, vuelta. Me hacen bailar las chicas. Me hacen bailar y yo soy dos patas izquierdas. Dos. Este es el ritmo, mirá, mirá, mirá. Y lo que quieren es bailar y lo que quieren es doblar. No, uno y uno. ¡Tres, dos, cuatro! ¡Hey! ¿Cómo es, cómo es? Ah, ahí, ahí. Me hacen bailar estas chicas, me hacen bailar. Pero bueno, están así de felices, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque este es el desayuno de tan solo... ¡Cintos minutos! Bueno, mirá, yo ya fui adelantando, me puse a cocinar el tocinito en la misma sartén. Le saqué el exceso de grasa de ese tocinito, dejé un suavemente un poquitito. ¿Y qué voy a hacer? A la espinaca le voy a sacar el tallito. Fíjate vos, le saco el tallito de la espinaca y agarro, mirá cómo está la espinaca bonita. La doy vuelta así y este corte que te voy a enseñar, mirá cómo se hace así, se llama chifona. ¿Ya? Así se llama, chifona. Mirá cómo lo voy a cortar. Chifona. Así chiquitito, de esta manera, lo voy cortando finito y se va haciendo enilito. ¿Sabe qué dice la señora en su casa? Pero Juan Manuel es un experto en la cocina. ¿Será que yo voy a hacer ese desayuno en cinco minutos? ¿Qué dice Juan Manuel? No, pero lógico, que para eso estamos enseñándole acá. Mirá, tres huevitos batidos, ya los rompí, los puse acá, le vamos a poner un poquitito de sal, le vamos a poner un poquitito de pimienta, así de esta manera, y con un batidor vamos a meterle con ganas. Mientras tanto, esta espinaca la vamos a poner acá, así, enilito, en la sartencita, para que se vaya cocinando un poquitito. Bueno, para que arranque la semana sin culpa, le metemos espinaca, pero a escondidas es el tocino, así, lo bueno con lo malo. Claro, el tocinito, eso depende de cada uno. Pero siempre es bueno, recomendable en las mañanas, ingerir un buen alimento, que también tenga materia grasa, que tenga... Hay grasas que son saludables. Todo también en exceso es malo. Si te comes 50 kilos de tocino en la mañana, también te va a hacer daño. Pero si te comes una lonjita en la mañana... Es importante las medidas, las cantidades también, ¿no? Y saber qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Eso es importante, porque ve que muchas veces estamos muy apurados entre semanas. Y me pasa, de verdad. Hay muchas actividades, uno ya ni sabe qué es lo que come, ¿no? O sea, uno está en el auto, a algunos les toca en el auto almorzar, tal vez, o fuera de casa. Entonces, es importante usted también que tenga una buena alimentación y un buen desayuno. Y sabroso, ¿no? Así es. Además de rico, sabroso, con cosas que tenemos en casa, quizás usamos el... Durante la semana pasada está en el... En el referee. ¿En dónde? En el referee. En el referee, dice. En el referee. En el referee. En el referee. ¡Qué bárbaro! Así es, así son las chicas. Bueno, ¿y ustedes los fines de semana? Que ya no están trabajando y que están en su casa. ¿Qué, qué, 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 qué? Que ya no están, ¿qué? Trabajando. ¿Qué? Ustedes me dicen que siguen trabajando. Oiga, quiero invitar a toda la gente a que vea el noticiero, y no porque yo presente deportes todos los sábados. Y los domingos voy al estadio. Así que no sé qué parte usted está diciendo. Sigue trabajando. Pero un día al estadio es un placer, no es un trabajo, mi niña. Claro que sí. Le voy a contar de ayer un poquito. ¿Ah, sí? ¿Cómo le fue ayer? Ya, muy bien. Yo le voy a contar de ayer. ¿Cómo se porta la barra? ¿Se porta bien la barra cuando usted vaya? ¿Se nota? ¿Cómo la trata la gente en la cancha? A ver, cuéntenos un poquito. Me huyen, le cuento a Juan Manuel. Me huyen. Yo también le huyo. Se enojan mucho porque no quieren dar nota. Se enojan mucho. Me lanzan un par de cositas, pero bueno. ¿Qué le lanzan? Cuéntenos un poquito. Piropos, por supuesto. Piropos. Sí, piropos. También botellitas. Les lanzan un poco de todo a la niña. Todo es fórico, ¿no? Si usted la ve por la calle o la ve ahí en el estadio, téngale pena. Vaya y déle un abrazo. No le crees cosas. Por favor, que las cosas malas se queden. Es una buena niña. Es una buena niña. Es una buena niña. Porque es una nueva semana. Nuevo inicio también. Oportunidades. Y un buen desayuno, ¿no? Esto de la mañana. Siempre. Explícate vos. Sobre todo eso. Chicas, ¿quién me puede hacer en la huchadita de traerme un platito mientras tanto ahí atrás? ¿Quién ahí? ¿Saben dónde están ubicados, no? Claro que yo no, la verdad. Usted acá conmigo siempre es trabajando. Nada es estar así sin hacer nada. Venir nomás. Usted siempre quiere venir a comer, ¿no? Claro. Usted ayer puede visitarme al restaurante. Sí, me encantaron. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Cuénteme. Cuénteme tu experiencia. Un buen domingo. Un buen viernes, un buen sábado. Un buen domingo. Un buen domingo. ¿Pero por qué la tengo que invitar si usted está siempre invitada? No. Usted llegue nomás a su casa y pida lo que quiera. Claro. Que la casa pasa. Que la casa pasa. Mire, acá tengo. ¿Cuánto vamos? Un minutito. Ya le fui dando vueltas al omelette. A mí me gusta siempre que quede con un poquito de juguito. Vení, acercate. Vení, acercate, acercate, acercate vos. Mirá cómo se va viendo acá el omelette. Ya lo di vuelta. Es bueno que tengas una sartén. Si es posible una sartén de teflón. Mirá, ahí lo di vuelta otra vez. Mirá qué lindo que se ve este omelette. Súper cocinadito. Súper rico. Y vamos todo a tiempo. Como siempre te digo. Perdón, casi me sale un hipo. Pero es de la mañana, es de la mañana. ¡Epa, epa, epa! Tome agua. Tome agua. Mirá. Vamos a poner una tostadita acá. Ya vamos con los 30 segundos. Mirá cómo sale el omelette fácil. Mirá, fíjate por acá. Mirá cómo sale el omelette fácil. ¡Mamá! Qué rico. Mirá, acá están con todas las espinaquitas. Vamos finalizando. 16 segundos. Los tomatitos encima. Es rico. Los tomatitos encima. Los tomatitos encima. Y, como siempre te dije, si vos querés, le podés poner ahí unas cocinetas de costado. Si no, lo podés hacer... Dos. Mirá. El tiempo récord. Como siempre te dije, te enseñamos al vivo a hacer un desayuno de tan solo... ¡Cinco minutos! Qué rico, qué rico es comer a esta hora de la mañana. Acompáñenos, porque esa es la idea que usted también lo haga en su casa. Y, bueno, desayunemos juntos aquí en Bolivisión. Así es. Ahora... Chicas, le voy a sacar fotos también. Le voy a sacar fotos. ¿Sabe por qué le voy a sacar fotos? Ya me pasó el hambre. Ya me fui, ya. Ya me estoy yendo. Ya me voy. Le voy a sacar fotos para que la gente pueda seguirnos en las redes sociales. Qué bárbaro, Juan Manuel. Qué bárbaro. Claro que sí. Tiene que seguirnos en las redes sociales. Ya no. Ahí subimos las recetas. Te enseñamos el paso a paso. Así que... ¿Usted también se molesta cuando alguien tiene en su familia que saca fotos a la comida? Bueno, si usted no se molesta, es usted entonces el que se le saca fotos a la comida. Ya me fui para volver. Bueno, ahora sí. Chicas, brinquenle al omelette. Ya le pusimos un poquitito. Siempre es bueno, te recomiendo, que con la sal seas cuidadoso. Sí. Ya, la sal seas cuidadoso. La sal tiene un nutriente que se llama el sodio. El sodio es bueno para la salud. Sin embargo, en exceso ya pasa a ser un tema que te hace daño. ¿Por qué? Porque el sodio hace que vos retengas líquidos y también te ayuda a la hipertensión. Entonces, la sal con mucho cuidado en el día. ¿Y qué tal? ¿Qué está haciendo Valentina? Está muy bueno esto. Perdón, perdón. ¿Está comiendo? Desayuno espectacular. ¿Qué le puedo decir? ¿Le gustó? Sí, está buenísimo. Valentina se come todas las galletitas. A ella le encanta. ¿Le encanta o no le encanta? Me encanta comer, me encanta. ¿No sabe ese paso Juan Manuel o no? ¿Ah? ¿No sabe ese paso? No, no lo sé ese paso. ¿Cuál? ¿Qué? No, a mí no me veías fuerte. ¿Así? ¿Con las manos? ¿Con las manos? Esto. Lo mejor está aquí. En la cocina más divertida del país. La cocina de la revista del día. Gracias por acompañarnos. Volvemos. Volvemos un rato. No te lo podés perder porque más de un rato te voy a enseñar a ser un rico. ¿Qué es esa mano? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Valentina? ¡Dios mío! Esos movimientos medio raros que hasta hagan la revista. Pero bueno, más de un rato no te lo podés perder porque vamos a hacer un rico guiso de fideo. ¡Uy! ¡Qué espectacular! Nuestro estilo. Y te voy a enseñar siempre técnicas para que vos te puedas salir mucho más rico y no te lo podés perder. ¿Sabes en cuánto tiempo? ¡En cuánto tiempo! ¡En un ratito! ¡Dios mío! Y Looky Jake! ¡Vamos Y Look! Gracias por ver el video.